En la jornada del sábado compartíamos a través de nuestras redes sociales la precaución ante el corte en la ruta cuarenta y cinco que se dio ante eh la presencia del agua que desbordó la ruta cuarenta y cinco eh junto al puente Valdés viniendo desde la zona de Rodríguez hacia Libertad bueno justamente había unos metros en el entorno de los eh cien metros quizás donde bueno el agua pasaba por encima de la ruta lo vemos en las imágenes pero además eh generó gran preocupación en vecinos bueno todo lo relacionado a la obra no a la obra que se realizó del trasvase desde el río San José hasta el río Santa Lucía en la zona de Velastiquí muchos vecinos nos manifestaron allí en la recorrida que hacían eh por el puente Valdés viendo esta inundación que reiteradamente consultaban a quienes estaban allí en la obra si iban a sacar todos los materiales que bueno eso iba a quedar todo bajo agua etcétera etcétera bueno fueron muchas las consultas de los vecinos según se nos informó bueno se pudo sacar la mayoría de todos los implementos quedaron los contenedores alguno por ejemplo bajo agua solo se ve el aire acondicionado ahí teníamos una imagen otro contenedor que fue arrastrado por el agua se ve allá dentro de la vegetación también compartíamos la imagen y bueno luego el agua cruzando sobre la ruta ¿no? Este algunos vehículos un poco más intrépidos una moto este se animó a cruzar tenía la urgencia de ir a hacia su domicilio en la zona de veinticinco de agosto también eh otro vehículo que manifestaron que tenían la urgencia de cruzar bueno como lo vemos en la imagen también se animaron a cruzar pero realmente la situación estaba complicada más allá de que con el pasar de las horas bajó el nivel del agua y ya bueno se hizo eh más posible poder cruzar sin inconvenientes para los vehículos como lo veíamos en la imagen situaciones que se dieron mucha inquietud de este hecho histórico ¿no? Que se registró una vez más el agua tocó el puente como pocas veces ha sucedido en la historia y bueno muchos curiosos llegaron a mirar llegaron a este ver de primera mano más allá de lo que nosotros habíamos difundido imágenes y demás bueno esta situación que se dio en el río San José